Por eso estamos aquí, porque creo que son las protagonistas y los protagonistas de la vida política legislativa, sobre todo de México, mi querido Toño. Y bueno, en cualquier momento también habrá conferencia de prensa del grupo parlamentario. Se acercaba uno de los asistentes colaboradores del doctor Ricardo Monreal, creo que será uno de los que encabece la conferencia Ricardo Monreal. Y va a ser muy interesante, porque ayer se reunieron en la casa de transición de la doctora Claudia Sheinbaum de Quistantalapa, Ricardo Monreal, Adán Augusto López Hernández y Arturo Saldiva, para dar el saque inicial y que se empiece a hablar de cómo se va a abordar la discusión de la reforma al poder judicial del Toño, que tan justo le genera a la oposición. Sí, desde muy temprano le adelantábamos cómo es que en principio Ricardo Monreal, al salir de esta conferencia, de este encuentro, trataba de tranquilizar a los inversionistas que se han visto afectados ante la especulación de los medios corporativos desafortunadamente. También quedó muy claro que se estaban reuniendo los meros meros del derecho en México, se le permite decirlo. Estamos hablando de Vicente Guano, hablando de la izquierda, estamos hablando de un gran constitucionalista que fue el ministro Saldiva, y dos señores muy formilludos en el derecho como es Adán Augusto López y el senador Monreal, que ahora lo ha demostrado una y otra vez, uno como senador, el otro, el secretario de Gobernación, que siempre tenía una buena respuesta jurídica en todo lo que ocurría. Y efectivamente, un compañero de la carrera se acercó a mí para saludarme, es uno de los que está generando esta conferencia. Me adelantaba que efectivamente van a estar dando los pormenores de estos foros que tendrán. A ver, precisamente, vente Toño, vente Toño, déjame saludar a Benjamín.